¿Qué tal a todos? Hoy aprenderemos a programar el microcontrolador ARM STM32 en el IDE de arruino. Para ello usaremos esta tarjetita, llamada también BluePill. Está formada por el chip ARM, el pulsador de reset, dos jumpers, un conector USB. También cuenta con dos cristales externos, uno de 8 MHz y otro de 32 KHz. Y tiene cuatro pines de programación. Como pueden ver es muy delgado y no cuenta con el FTDI, que es el chip que tiene todos los arruinos para ser programados. Y este es el programador ST-Link V2, que usaremos para programar los chips ARM. Tan solo usa cuatro líneas para la programación. Aquí tenemos el diagrama de pines del ARM STM32F103C8T6. Podemos ver que tiene tres puertos seriales, dos módulos y cuadrados C, dos módulos SPI, un módulo CAN, varias entradas analógicas y varias salidas digitales PWM. Además de que el chip trabaja a 3.3 voltios. Pero puede ser alimentado con 5 voltios, ya que internamente tiene un chip regulador a 3.3 voltios. Para mayores detalles, buscar el datasheet del microcontrolador ARM. Ahora tenemos un cuadro comparativo entre el microcontrolador ARM y el Arduino Nano. Hacemos esta comparativa entre los dos, ya que ambos cuestan aproximadamente lo mismo, unos 20 soles, que son unos 6 dólares. Pueden hacer una pausa y analizar detalladamente el cuadro comparativo. Al final llegarán a la conclusión de que el microcontrolador ARM tiene características muy superiores al Arduino Nano. Y eso que solo estamos mencionando las características principales. Para mayores detalles, revisar el datasheet del microcontrolador ARM. Lo que haremos ahora, será instalar la librería de las tarjetas ARM en el IDE de Arduino. Para ello, primero vamos a Archivos. Hacemos clic en Preferencias. Y allí en el espacio en blanco, copiamos un enlace, el cual se los dejaré en la descripción del video. Copiamos ese enlace. Hacemos clic en el cuadrito de la derecha. Y pegamos. Hacemos clic en OK. El paso siguiente es ir a Herramientas. A la parte de Gestión de Tarjetas. Esperemos que cargue. Y escribimos STM32. Allí aparecerá la librería que maneja todas las tarjetas ARM. Y son las que podremos utilizar. Como pueden ver, esa librería tiene varias versiones. Instalamos la más actual. Esta instalación demora varios minutos. Yo lo estoy acelerando. Y hacemos clic en OK. Revisamos si se han instalado todas las tarjetas. Vamos a Herramientas. Y allí bajemos hasta ver las tarjetas instaladas. Y ahí lo pueden ver. Todas las series. Todas las tarjetas ARM STM32 están allí. Ahora haremos un pequeño ejemplo. Para ello nos vamos a Archivos. Ejemplo. Basic y Blink. Este es el código para hacer parpadear un LED. Esta línea es el pin 13 de todas las tarjetas Arduino. A la que está conectado un LED. Primero lo encenderá. Hará un pequeño retardo. Luego lo apagará. Y otro pequeño retardo. Dentro de un bucle infinito. Pero este pin. Es diferente. En el ARM. Para ello tenemos que irnos a su diagrama de pines. Y observar que ese LED está conectado al PC13. Por ende tenemos que hacer los cambios. Ponemos PC13. Copiamos. Y pegamos. Ahora tenemos que compilar para nuestra tarjeta ARM. Por ello vamos a buscarlo dentro de las tarjetas. Está hasta abajo. Allí está la STM32F1 series. Verificamos. Correcto. Y ahora tenemos que seleccionar las opciones correctas. Es el BluePill C8. Las demás opciones las dejamos igual. Esta es la opción para programar. En este caso estamos usando el programador STLINK. Y es SWD. Hay dos opciones más. Una que es serial con un FTDI. Y otra que es mediante un boot ladder. Por ahora usaremos el STLINK. Esta es la forma de conectarlo con el ARM. Aquí está el STLINK. Como pueden ver. Yo ya crucé los cables. Y es más. Puse silicona para evitar falsos contactos. De tal manera que es más fácil conectarlo al ARM. Simplemente junto los cables. Y lo conecto al ARM. Luego el programador al USB de mi computadora. Ahora solo nos queda subir el código. La compilación puede demorar un tiempo. Por eso yo acelero el video. Y allí está subiendo el código. Y allí empieza a parpadear el LED verde. Está debajo del LED rojo. Está parpadeando cada segundo. Vamos a acelerar ese parpadeo. Vamos a poner que sea 200 milisegundos. Y lo subimos. Como les dije la compilación está acelerada en el video. Y allí empieza a parpadear el LED cada 200 milisegundos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!